¿Hoy? ¿No es muy pronto? Pensé que tenían premura por hacerlo. Bueno, sí, estamos muy entusiasmados. Pero no sé si nos alcanza el tiempo. Tenemos que arreglarnos, ir a la peluquería, sacar el vestido para ventilarlo. Bueno, en ese caso, entonces, la próxima fecha disponible sería en... en el mes de diciembre. ¿Hasta diciembre? No sé si voy a estar vivo para ese entonces. Olinda, Gilberto, permítanme darles un consejo. Cásense hoy. Los tiempos del señor son perfectos. Y si tengo disponible la iglesia hoy, ¿eso quiere decir que es un designio del señor? Además, no necesitan tanta opulencia ni elegancia para casarse. Con que usen lo mismo que usaron en su matrimonio civil es suficiente. El padre tiene razón, Molindita. Nuestro matrimonio puede ser sencillo. Pero lo que late dentro de nuestros corazones es enorme. Sí. Tienes razón, Gilberito. ¡Hagámoslo! ¡Ay! ¡Eso es lo que quería escuchar! Ver a mi pareja que desea casarse con todas las fuerzas de su corazón es el mejor regalo que puedo recibir. Gracias, padre. Bueno, voy avanzando a la parroquia para ver todo el papeleo, ¿ya? Los espero más tarde. Nos vemos. ¡Ay, nos vemos! Te amo, Tortolita. Ay, yo también, Gilberito. Tenemos que ir a arreglarnos. No tenemos tiempo para nada. Que gasté muy guapo, Gilberito. A mí me sorprende que no te duela la espalda. ¿Por qué me va a doler, pues? Por la belleza que estás cargando. Ay, de Gilberito te pasas. Y tú te pasas de hermosura. Ya es hora de partir. ¿Le avisamos a la familia? No. Este es un momento para nosotros dos. Y para nadie más. Y para nadie más. Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Gilberto Collazos y Olinda Zapallada. Bueno, vamos a proceder a leer unos versículos. Padre, padre, por favor. ¿Sí? Con todo respeto, podríamos saltarnos esa parte. Tenemos la carroza afuera. Es que vamos a darnos un paseo a caballo por la plaza de armas. Bueno, siendo ese el caso, vamos directo al grano. Gilberto, ¿aceptas como esposa a Olinda para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Claro, que acepto. Claro, que acepto en esta vida y en las que me queden por vivir. Olinda, ¿aceptas como esposo a Gilberto para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, padre, acepto. Sí, padre, acepto. Claudio. 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 Ah, por favor, viste a descansar. Ay, disculpa, señora Francesca. Ahorita me voy a cumplir con mis obligaciones. Obedece. Tienes razón. Un poco de descansito me hará un poquito bien. Permiso. Hola, Fran. Espero que hayas conseguido a alguien que te ayude en los quehaceres de la casa. Claudio ya no puede más. Descuida. Yo traeré mi propio mayordomo. De ninguna manera ese ponzoñoso, insoportable y malintencionado remedo de Francesc no entra a esta casa. ¿Pero quién te ha dicho que voy a traer a Pierre? Ese impresentable es tu único mayordomo. ¿Tienes más? Tú déjame que yo me encargo. No, no, no. Te estás esperando la oportunidad de meter a tu gente. No soy como tú. No, claro que no. Eres mucho peor. Ay, por favor, por favor, por favor. No peleen, no peleen. Y menos por mí, lo último que faltaba. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Aquí tiene, señora Francesca, sus huevos revueltos. ¿Los va a comer aquí o se los llevo al comedor? ¿Cuándo he comido huevos en el desayuno, por favor, Claudio? Ay, es verdad. No sé dónde tengo la cabeza, discúlpeme. Es que estoy haciendo el trabajo de tres. ¿Es verdad? Antes estaban Julie y Peter. Tú estás haciendo el trabajo de giro ahora, pero él no se quejaba. Claro, porque no hablaba, pero siempre quería hacerse el jarakiri. Ay, yo estoy a punto de hacer lo mismo. Ya no aguanto más. No te preocupes, encontraremos la solución. Se lo voy a agradecer mucho, doña Francesca. Ya le traigo su café. Ay, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Voy a llamar a la agencia porque ese francés no entra a esta casa. Como prefieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras. ¡Oh! 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 ¡Oh!